hola amigos bienvenidos al canal de recetas de mi mamá estamos ya día viernes ya para finalizar esta semana pues hoy vamos a mostrarles tengo este papelero nos sirve para colocar el peylet acá y aquí va el que uno está teniendo en uso pero ya se me arruinó la lámina está bien todo está muy bien sólo que ya la pintura y este este colorcito ya se me arruinó entonces vengo y comienzo a fijarlo para que bote todo todo lo oxidado que tiene y luego pienso cubrirlo con un negrito color mate el del baño también el espejo estaba igual y también lo lijamos bien con mi hijita y ahora ya lo tenemos en color mate y nos quedó muy bonito ya se los voy a mostrar pues como se dieron cuenta que estaba remodelando arreglando pintando los dormitorios pues hoy nos venimos para el baño para que todo esté para que todo esté ordenadito venimos y compré un estante para mi baño me quedó muy bonito ya voy a compartir con ustedes como me quedo entonces ahora vengo y no me gusta esto allá adentro porque está muy como muy viejito se ve y acá solo le muevo y comienza a botar todo como que se despeltra pues pienso que ese es es un material así como no sé cómo llamarlo yo pienso que se oxidó o no sé qué pasó que comenzó a botarlo todo y entonces si lo bota ya como que ya no se ve bien verdad ahí se descascara todo y pueden ver ahí está y cae fácil todo entonces eso es lo que ahora ando lijando pero si no lo lijo yo creo que la pintura no no me va a quedar bien entonces por eso es de que mejor lo voy a lijar bien para que la pintura lo absorba re bien acá ya está acá ya lo lije bien ya miren todo lo que me botó todo esto era lo que tenía que ya no está bueno entonces vamos a seguir lijando que para pintar uno algo hay que lijarlo muy bien para que la nueva pintura también lo haga a veces uno las cositas pues dice ah ya no me gusta ya no me sirve pero si sirve porque si usted ya le da su retoque ellos vuelven a quedar como nuevos y por eso este que yo mejor prefiero darle un retoquito para que me quede como que es nuevo nuevamente y me tarda un este tiene como como dos años que yo no tengo en el baño y me gusta la forma en que lleva el papel ya les voy a mostrar como me lleva el papel ahí y se ve muy bonito bueno yo creo que ahí ya 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 agarra muy bien eso vamos a ver si lo agarra voy a colocar esto acá acá tengo un spray ahí está yo creo que si lo lo agarra muy bien aquí lo agarra ahí está ahí y queda bonito en color negro como te parece lunita está bien si está bonito color negrito es negro pero no es negro así brilloso sino es negro mate así que no nos queremos a que brille ya les voy a mostrar como me quedó el espejo me quedó muy bonito me quedó muy bonito igualmente es en negro mate me gusta andar traveseando ahí las cositas pues uno quiere ver bonita su casa así bien decoradita bien bonita y la manera de hacerlo es uno mismo arreglando sus cositas y creo que ya me tiró ahí vamos a ver acá yo quiero que me quede en color negrito todo porque ese tenía un color así como como color café como color bronce porque es así brillosito es así brillosito es como un color bronce bueno creo que ya ahorita les voy a mostrar como va el papel en este esta parece que las patitas uno no las ha agarrado al pasar coloque esta para que no se los manche y cabal nos quedó el spray porque ya no tiene este un poquito ya no hay minita mira estaba contadito para estos bueno ahí si lo ven ya se ve como nuevito otra vez ahí lo pueden ver ahí está y quedó como nuevo bueno después de haberle sacado tanto tanto residuo ya oxidado está todo oxidado miren eso lo vamos a quitar al ratito porque puede molestar ahí ahora está ya está sequito es que esto seca instantáneo voy a traer un rollo de toilette y les voy a mostrar como nos quedan brisa 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 ahí anda brisa patiando bueno estos rojitos están nuevos vamos a colocarlos acá acá va y va otro acá y cabe otro y después de ese el que uno tiene en uso lo coloca acá y ya nos queda muy bonito acá unos cabe otro pero ya sólo tengo dos y este bueno lo voy a colocar en el baño pero quiero enseñarles cómo me quedó el espejo a ver minita enseñanos por acá cómo nos quedó el espejo está pintadito este de negro y si ven también el espejito ya estaba bastante mal ahora mostrarles el espejo nos quedó muy bonito ya así de permíteme acá acá nos quedó muy bonito ya pintadito de negro y si quedó precioso acá arreglé ya coloqué toallas arriba y por acá coloqué una plantita porque me encantó esto de esta plantita para que le dé vista al baño y acá está el papelero y luego acá vamos a colocar el ya está y miren nos quedó muy bonito ahora sólo así va esto ahí y ahora vamos a pintar todo acá porque quiero cambiar el color el color está demasiado estaba estábamos intentando con el color peach para ver si nos quedaba bonito pero no me gustó pensamos ponerle un blanco un blanquito todo para que se vea bonito porque tengo blanco el baño y todo lo demás pero sí me quedó muy bonito mi estante y el espejo ya lo decoré acá voy a colocar mi toallita pero antes vamos a a iniciar a pintar todo el baño pero sí sí quedó bonito cuesta un poquito estar decorando todo pero lo importante es hacerlo uno siempre tiene que tener verdad el lugarcito que uno ocupa bien limpio para no sentirse uno mal ahí a ver brisa que te pasó brisa que tienes ahí brisa anda paseando con nosotras ah ah bueno brisa brisa parece que se algo algo le picó porque tiene una su heridita por ahí brisa vení brisa vení brisa vení 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 brisa 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 a ver a ver a ver la patita brisa la patita la patita jajaja que tienes ahí brisa estás contenta vieron como como se pone de contenta brisa brisa vení brisa 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 vení 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 aquí aquí jajaja brisa como estas brisa brisa que tienes ahí porque se te ven esas tus manchotas ahí ah no 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 es mancha es que parece que a veces se devana por ahí y se le nota como que fueran manchas pero no es usito lo que tiene hoy le vamos a dar un baño ah hice ayer se hizo una herida brisa con sali porque sali siempre le gusta andarla mordiendo cuando ella está las dos se atacan mucho pero ahí anda ella contenta eh ya no la dimos en en adopción a nadie porque no queríamos perderla eh gracias a todos por sus comentarios de que no la diéramos así es de que brisa sigue en nuestra casita ella está aquí siempre y creo que siempre estará con nosotros así es de que bendiciones para cada uno que dios me les bendiga y nos vemos en un próximo video adiós gracias gracias a todos gracias a todos